Ya se lo anticipaba. Anoche en Puebla, el comediante Margarito Esparza murió. Tenía 79 años. Había sido ingresado al hospital por un cuadro de neumonía. Alrededor de las 8 de la noche con 40 minutos, Margarito murió en el hospital del Issste a causa de un paro cardiorrespiratorio. Su fallecimiento ha causado conmoción en redes sociales e incluso se volvió tendencia en pocas horas. Quienes estaban a cargo de la salud de Margarito, de repente empezaron a subir algunas fotografías de este pobre hombre tendido en la cama, fotografías que subieron a las redes sociales, lo que generó también indignación.